Amigas, amigos, buenos días. ¿Cómo están? Pues en esta ocasión, ustedes lo pueden apreciar, estoy constituido conjuntamente con una persona que es todo dinamismo, que es sobre todo una persona que despide, despide una especie, amigas, amigos, de hábito de seguridad, que estoy con el licenciado Franklin Ramírez, titular de Seguridad Pública Municipal, en mi querido Inlito Abazón, hombre, en la tierra de la Virgen de la Luz, un municipio, amigas, amigos, que pues siempre se ha caracterizado por tener gente buena, por tener gente honrada, gente trabajadora y que desde luego todo ello es parte, es parte de ese engranaje social que forzosamente se lleva entre sociedad y gobierno. Y en esta ocasión, pues quisimos venir a platicar para todas y todos ustedes con el licenciado Franklin Ramírez, pues para que ustedes estén enterados, amigas, amigos de Viva Voz, qué es lo que se hace aquí en Seguridad Pública Municipal, cómo se trabaja, pero sobre todo, cuál es, cuál es la base, cuál es el fundamento que ha llevado a esta dirección a convertirse en una de las mejores del estado de Guanajuato. Y ello, debido, amigas, amigos, al trabajo, a la excelente dirección que el licenciado Franklin Ramírez ejercita sobre esta dirección. Bueno, licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, comisario Franklin Ramírez Hernández, licenciado Solas. Y un gusto tenerlos por aquí, bienvenido. Los telefonitos que no los dejan, seguramente ya están viéndolo por ahí, porque pues es en vivo y pues ya van a empezar a preguntar. No, ahorita no atendemos. Pues, licenciado, comisario, ¿cómo nos pintó Abasolo en este, pues ya casi a punto de terminar operativo, tú te reyes? Iniciamos el día 18 de diciembre, ¿sí? Bueno, fue un arranque a nivel estatal, que se dio en la escena del parque Vía Alta, en la ciudad de Salamanca, ¿sí? Participamos por parte del municipio con dos unidades y catorce elementos, ¿sí? Que se apoyan en conjunto con el operativo estatal. En el municipio contamos con un efectivo diario de cuarenta y cinco elementos, siete unidades picó, dos sedanes y cuatro motocicletas repartidos a lo largo y ancho de toda la cabecera municipal y hay tensiones hacia las comunidades, ¿sí? Afortunadamente no tuvimos muchos incidentes, obviamente siempre por la temporada se dispara mucho la ingesta de alcohol y eso conlleva, ¿no? Ciertas conductas negativas, ¿sí? Y pues eso causan, se comentan, faltas administrativas, ¿no? Lo que sí nos afectó, nos sorprendió un poco. Fue de que también se incrementó la violencia intrafamiliar, tuvimos alrededor de seis, siete casos semanales, ¿sí? Con la acción de violencia intrafamiliar. En ese caso, este, y por parte del departamento de prevención, hemos tratado de solucionar ese problema con medio de 18 programas, ¿sí? Para fomentar, ¿sí? Y tratar de incrementar los valores familiares. La mayor falta de la incidencia de estas faltas se debe a la falta de valoración intrafamiliar, fíjese que es una problemática que afecta, pues yo pienso que a todo el mundo, comisario, esa desintegración social provocada por la ausencia de valores es una situación, amigas, amigos, que se debe de combatir, que se debe de combatir, pero especialmente por ustedes como padres de familia, yo como hermano, yo como tío, yo como sobrino, debo de ser parte generadora de esos valores. No hay que dejar de recordar que los principios, los valores, inician en la casa. Y corresponde a nuestras autoridades darle nada más una moldeada y un lineamiento a seguir a esos valores. que estábamos viendo por ahí el otro día, o sea, lo voy a comentar, es inclusive una especie de anécdota. Llegué, amigas, amigos, por ahí como el día, ¿qué sería? 14, 15 de octubre, al Palacio Municipal, allá en la zona centro, de mi querido Abasoro. Y me quedo viendo, ya caray, ¿qué pasaría? Policía Ministerial, no veo ningún policía municipal. Pues pasé e ingreso al Palacio Municipal, y cuando salgo, ahí estaban todavía aquellos dos elementos. No me quedé con las ganas, y voy y les pregunto, oigan, ¿por qué Policía Ministerial? Voltean y dicen, no, nosotros somos municipales. ¿Qué es lo que sucede? Que traía vestimenta similar a la que trae policía ministerial en cuanto hace al pantaloncillo color que aquí, y a la playera negra o azul marino. Esto, amigas, amigos, me sorprendió y me agradó muchísimo, comisario. Me agradó muchísimo porque sus policías se ven elegantes, imponentes, pero sobre todo institucionales. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, comisario? Bueno, yo creo que uno de los intereses de la administración es dar una buena imagen a la ciudadanía. En ese caso, al inicio de la administración pasada, si los uniformes que se adquirían no eran de tan buena calidad, como en ese caso que se han venido adquiriendo en las últimas administraciones, y el cambio obedece a la operatividad que se asigna hacia las zonas rurales. El uniforme que usted observa, es el que utiliza todas las unidades que se condicionan en la zona foránea. Porque se ensucia menos, se los canan en el polvo, en la tercera se ensucia menos con un uniforme azul. Todos los elementos lo tienen porque al final de cuentas se van entornando. Pero son el uniforme de la zona rural. También contamos con los uniformes de la unidad de análisis, que son unos uniformes verdes, que son los elementos que se dedican a lo que es la unidad de investigación. Ya en el municipio contamos con una unidad de análisis. Y pues están de acuerdo a su función de hacer el uniforme bien asignado. También para aclarar que el uniforme está debidamente bordado, si ya tiene su final ética de policía municipal, me voy a dar la espalda, así en la espalda de la espalda municipal. Y todos los elementos están en sus insignias que corresponden y nos hacen que nos diferenciemos de la corporación.